HILDEM Yo soy quien no te quiere más Tu amor no te ha olvidado Vena que hoy te das cuenta Que solo a mi me has querido HILDEM Los pollitos ya quieren ser gallo Pa' que aprendan payasos Tu sabes mi dulce amor Cuanto te quiero No puedes dejarme tanto así Yo soy mi amor muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando a ti Con vestido propio GARREV La, 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 la Amor Amor No digas nada Tu sabes que eres mía y nada más Amor No digas nada Tu sabes que eres mía y nada más Sabes mi dulce amor Cuanto te quiero Y no puedes dejarme tanto así Yo soy mi amor muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando a ti Amor Amor No digas nada Tu sabes que eres mía y nada más Amor Amor No digas nada Tu sabes que eres mía y nada más Con vestido propio Cabrera Amor No digas nada Amor 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 No digas nada Dale like y comparte No digas nada